Y hemos trabajado muy fuerte para tratar de sostener lo más posible los cuidados y también creemos y tenemos la convicción que en este momento, con este aumento sostenido y acelerado del número de casos, donde la segunda ola ya es un hecho, seguir trabajando de vuelta con las jurisdicciones, con los expertos, con evidencia científica y con consenso federal para generar recomendaciones y acciones, es muy importante y la población está esperando estas recomendaciones. Esto que está pasando en Argentina ya sucedió con unas semanas de anticipación en el hemisferio norte, hemos visto el aumento sostenido del número de casos que han llevado a confinamientos estrictos, está pasando también con unas semanas de anticipación en los países de nuestra región, en nuestros países vecinos, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, están teniendo un aumento muy acelerado del número de casos con tensión y hasta una sobrecarga importante del sistema de salud. Así que esta situación que está sucediendo en Argentina no excede a este contexto global. Nosotros estamos, como dijimos y como venimos repitiendo hace semanas, con este aumento del número de casos, con un aumento importante de la demanda espontánea, con una tensión también en algunas regiones en el sistema de salud, con un número de personas internadas en terapia intensiva, no COVID, esa situación se está reorganizando para poder prestar cuidado a las personas que tengan SARS-CoV-2 confirmado y poder, como se hizo el año pasado, también reorganizar la respuesta del sistema de salud, teniendo también en cuenta todas las lecciones aprendidas, se va a sostener la atención de otras patologías, la prevención, los controles, la atención primaria, eso es muy, muy importante. Y también es muy importante remarcar que nuestro sistema de salud no es el sistema de salud de marzo de 2020, es un sistema de salud que tiene 50% más de camas de terapia, que tiene 60% más de respiradores, que tiene un equipo de salud con muchísima más experiencia y conocimiento del virus y del manejo del virus, que tiene en un 60%, perdón, 90%, más del 90% la primera dosis de vacuna y casi el 60% el esquema completo, y es un equipo de salud que está muy cansado, que ha estado bajo muchísima tensión todo un año, o sea que cada caso que evitemos, que cada consulta por febril que evitemos, va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema de salud.